El segundo gemas de la ilusión fue sacerdotido, pero Mickey no tenía tiempo para congratularse a él. Otros 5 gemas, y el mini, todavía se encontró. Eso que tengo ahí, 58.900. ¿Eso qué es? No lo sé. Lo de Mickey Mouse, la cabeza que hay a la izquierda, tampoco sé que tengo tres. Las estrellas son las vidas, eso sí lo sé. Vale, lo último que había hecho había sido entrar por esta puerta. Ver el cuadro, a ver. ¿Eso me sirve a mí de algo? O sea, gemillas. Bueno, gemillas me he saltado unas cuantas, la verdad. Pero bueno, no creo que hagan falta todas. Sí, lo importante son coger las gemas estas de las tochas. Mira, esta es abierta, y creo que había otra por aquí abierta por la que no hemos pasado. Puedo ir por una de las dos. Y la de aquí abajo... No sé si por aquí abajo había alguna más. No. Me quedarían esas dos. Vamos por esta primero. Bueno, me faltaron dos puertas en el otro lado. Pero una creo que me lleva al boss del nivel, que ya lo hice. Y la otra, la del medio esta, sería una contrarreloj. Yo voy por esta. La tormenta, acto uno. Va a llover, ¿eh? ¡Hostia! Ah, para... No puedo subir para arriba, vale. Cuida con el pez ese, ¿eh? Que no parece amistoso. ¡Hostia! Vale, yo por ahí es donde me he caído, seguramente. Podría volver, a ver si me he dejado algo. Quería mirar por este lado. No, parece que no hay nada. Vale, había un diamante ahí abajo. Pero no sé llegar a él. Pero bueno, me da igual, ¿eh? No me ahogo, ¿no? Creo. Vale, vuelvo al mismo sitio. Ah, mierda, no he llegado. Ahí arriba ya... Ah, vale, tengo que saltar al murciélago. Date, que se acerque. No viene, ¿eh? Ahora. No llego, tío. Vamos, para abajo. Hay un cofre ahí arriba, ¿eh? No me deja. Lo mismo hay algo por ahí arriba también. Voy a mareo, ¿eh? Estoy volviendo todo el rato al mismo sitio, ¿eh? Ah, no he llegado. Qué pena. ¿Podré llegar arriba aquí? No. Saltando al murciélago. Pero, ¿de qué me sirve llegar hasta ahí arriba? Por aquí ya me he caído antes. ¿Si subo por aquí? No me deja. Tengo que buscar otra ruta, ¿eh? Mierda. Tengo que buscar otra ruta porque si no... Bueno, eso me lo llevo. A ver si pudiera llegar aquí, sí. No, pero... Hay que buscar alguna ruta alternativa por aquí, ¿eh? Esa de ahí a la derecha ya la he probado. Bajando por aquí. Vale, muy bien. Tiene pinta puzzle esto, ¿no? A ver, salto aquí. Salto aquí. A ver, primero aquí. Y ahora aquí. No. Supongo que hay que seguir un orden. Vale. Tengo las dos primeras. No. Esas no. ¿Esta se ha iluminado o soy yo? No. Hostia, pues aquí me puedo tirar un año, ¿eh? Esta tampoco. Tiene que ser una de estas dos. Vamos a probar esta. Es la otra. Tiene que ser esta. Menos mal que eran tres nada más. Porque si no... Creo que el agua... Me mata si me da o algo. Me hace daño. Creo que sí, ¿no? Tiene pinta de que el agua no es buena, ¿eh? Claro, está abrasando, además. Vale. Que pase el murciélago y subo para arriba. Vamos, murciélago. Ven para acá. Ahí estás. Vale. Vale, vamos para abajo. Casi me caigo. Debería saltar encima de los peces. Ya. No llego. No llego, tío. ¿A qué palmo aquí? Ahí está. Y ahora no sé si llego hasta allí, ¿eh? Debería venir aquí un pájaro volando o algo. Llegaré, ¿no? Supongo. Cuidado porque me queda... Me queda un corazón. Ahí está. Bueno, he espalmado, pero como no he avanzado mucho, me da igual. Su puta madre. Cabrón. Eh, te he saltado. Bueno, estoy medio muerto ya otra vez. Casi que mejor me mato directamente, ¿no? Porque he empezado fatal. Vamos, pájaro, ven. No. O le saltas bien o palmas. Venga, le salto y no llega, tío. Cuidado aquí, ¿eh? Perfecto. Vale, esta parte se puede complicar, ¿eh? Creo que hasta aquí me había quedado, ¿no? Vamos, Mickey, que tú puedes. Cuidado con el agua. Eh, vale. De hecho, lo mismo debería bajar, ¿eh? No tanto, coño. Paso del cofre, ¿eh? Que me caigo. Qué traicioneros aquí, ¿eh? Vale, no sé saltar. Hay un naipe ahí arriba, ¿eh? Venga, coño. Vale, ahí me he suicidado yo directamente. Tiene que haber alguna forma de poder subir a por el naipe, ¿eh? Joder, me pueden las prisas, ¿eh? No llego al naipe, tío. A lo mejor es que no se puede, hay que cogerlo dando la vuelta. Y no llega, tío. Y no llega, tío, en el salto. Pues estoy más muerto otra vez. No tengas prisa, Mickey, coño. Eso dejo que me pegue directamente. Ah, bueno, no me ha quitado vida, ¿eh? Vale. Tengo que tomármelo con más calma, ¿eh? Porque estos creo que no se rompen. Creo que al cofre ese no llego ni de coña. No te caigas. Bueno, menos mal que no me he matado. Es que salta un poco raro, ¿eh? Venga, que estamos cerquita. Uf. Ha costado, ¿eh? Continuar. No sé cuántas veces habré muerto, pero... Me ha costado lo mío. Por aquí está la gema. Coño. ¡Hostia, hostia! ¡Que me ahogo! A ver si puedo pillar el cofre. Bueno, creo que esto no me mata, ¿no? ¿Qué hay? Esa mierda. ¿Yo para qué quiero eso? ¿Qué hay? Vale, vamos a esperar aquí. Ahora. Que te den... Oye, ¿esto no corre o qué? Bueno, por lo menos no me lleva hasta el final del todo. Ahí había que caerse, sí o sí. Coño, ¿y este bicho? Bueno, por lo que creo, tampoco te ahogas, ¿eh? Así que eso está bien. ¡Hostia! ¡Hijoputa! Tengo que ir para arriba, ¿no? Vale. ¡Cabrón! Una vida. Lo más profundo que Mickey se fue a las ruedas, lo más seguro que él era que alguna cosa o alguien lo estaba viendo. No sé muy bien para dónde ir, creo que voy bien. Ah, no, que si bajo me ahogo también, ¿sabes? Te cagas. Pues menos mal que he pillado esa vida. Pero si no me dejan subir. No sé para dónde hay que ir. Continuar. Eso lo quiero. Debería procurar ir con bastante vida, ¿eh? Vale, tengo bastante vida ahora, ¿eh? Y el bicho ese no meció de él, ¿eh? Coño. Esta era para arriba. Bueno, recuperamos aquí una vida. Vale, ahora es donde no sé para dónde hay que ir. Por aquí. ¿Dónde estoy? ¿Es el boss? ¿No, no? Espérate que no sube. A ver, ¿qué rayada esto, tío? Vale, no, no es el boss. Eso todavía no me queda claro lo que es. Creo que son las continuaciones disponibles o algo. Vale, por ahí no puedo ir ya. Sube, sube, Mickey. Sube, hostia. Bueno, eso... Bueno, llegaría si salto encima del murciélago, ¿eh? Podría haber una vida. No, no llego. Otra vez bajo el agua. Vale, vale. Hay que esperar a que se vuelva a llenar. No, llegué. A ver, ahora sí llego. De milagro he llegado, ¿eh? Está ahí la salida, tío. Está la salida ahí. Casi, ¿eh? Casi, ¿eh? No llego. No llego, en serio. Es el último tramo cuesta, ¿eh? Es el último tramo cuesta, ¿eh? Qué difícil, ¿eh? A ese llego casi de milagro. Por lo menos he caído aquí. No, tío. No le pilló el tempo, ¿eh? No le pilló el tempo a eso. No le pilló el tempo a eso. La puerta es abierta, pero... Yo no consigo subir. No voy a llegar. ¿Por qué no llego, tío? No llego, tío. No sé qué pasa. No sé qué pasa. Saltando, a lo mejor. Saltando no tengo más impulso ni nada, ¿eh? No sé qué hacer. No tengo ni idea de qué hacer. Tengo que probar algo nuevo, ¿eh? No me queda nada claro. Así es imposible llegar. Es imposible llegar. Voy a hacer un corte. Voy a hacer un corte y ahora seguimos. Vale. Lo que yo veo... Es que a lo mejor el impulso de nadar no lo hago bien, ¿eh? Sí, creo que es el impulso de nadar lo que no hago bien. Por eso no me da tiempo. Mira qué velocidad ahora. Casi que habría llegado. Vale, iba muy lento. Por eso no llegaba, coño. Vamos a quedarnos aquí, total. Ahí está, coño. Lo que me ha costado la mierda esta. Acto 3. Este es el boss ya, ¿no? Tiene pinta. Este es el boss. Hostia, y nadando. Le tiene que caer algo a él y que se aturda, yo creo, ¿eh? ¡Hijo de puta! Vale, esta es mi oportunidad. ¿Quieres dejar de...? Mira, ya me lo he quitado. Tengo una vida, ¿eh? Es jodido, ¿eh? Sé ya lo que hay que hacer, pero cuesta. Que sí, venga, pesado. Cuidado aquí, ¿eh? No, 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 no. ¡No puedo verte! ¡Que me llevo a mi lado! ¡No puedo! No puedo, no puedo. ¡No puedo! ¡No puedo. ¡Gracias! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Hay que esquivarlos. Joder, es que cada vez salen más aquí. Alejaos, bichos. A ver cuál salta primero, este. Cabrón. No ha sido tan difícil, eh. Pues gemilla nueva. Vale, vamos a ir dejando por aquí el capítulo. No sé cuánto tiempo llevo. No sé cuánto tiempo llevo, la verdad. Pero si veo que se ha hecho muy largo porque ha tardado mucho en lo del agua, le hago un corte ahí. Así que nada, lo dejamos aquí y poco más. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!